Entonces los siete grandes se suben a las escasas, ven ahí, ven ahí. Dignes, le está cada vez peor. ¿Sabes quién agarró? A las chiquititas. Chupa, chupa con la mano, chupa con los pies. En serio te digo, le hizo una joda. ¿Ah, no crees? ¿Me da? ¿Me da? Nos conocemos de chiquititas. Y a nosotros de toda la vida. Y queremos desearte y brindarle. ¡Felicidades! ¿Qué lastimó? ¡Ay, me está pegando! ¿Qué tal vez que no me creía? ¿Quieres verlo todo? Este lunes, vente una hora en el chodo de Dios más. Este lunes es un hijo de este que no me creía, osito.